Bueno paquetes, hoy estoy aquí en las instalaciones de Padel Cours de Luxe y estoy con Juanfran. Juanfran, ¿qué tal? Placer. Paquetes. Paquetes. ¿Quiénes son paquetes? Paquetes son la gente y los aficionados del pádel que me siguen a mí, pero no para aprender, solamente por divertirse. Ah, pues entonces yo soy un paquete también. ¿Eres un paquete del pádel? En fútbol no, pero en el pádel sí. Como te han dicho hoy aquí en la visita, hay que ver un aficionado del Atlético de Madrid. ¿Qué te ha dicho Juanfran? Que para él era el mejor lateral de la historia del Atleti. Un orgullo, me ha sacado el pecho, me ha sacado el corazón. Increíble, o sea, una sonrisa, vamos, mejor que... Y a ti no te ha dicho nada. A mí no me ha dicho nada. A mí no me ha dicho nada. No pasa nada, es lo que hay. Yo ya lo tengo asumido así para ser malo. ¿Qué hacemos hoy aquí en Padel Cours de Luxe? Pues hablar de un evento de pádel especial que hemos creado en el Cívico Metropolitano, con la ayuda del Padel Cours de Luxe, los días 13 y 14 de octubre, y todo con un fin benéfico. Ayudar al Sueño de Vicky para la lucha contra el cáncer infantil, Medula para Mateo, también diferentes asociaciones del Atlético de Madrid, de su fundación, del Atlético de Madrid. Y crear algo único, histórico. Y todo esto vamos a crear con todos estos sponsors que vemos aquí, y alguno más que se van a ir sumando para el evento. Sí, gracias a ellos el evento es posible. Y todo lo que destinemos, la venta de entradas, tenemos dos días, son el 13 y el 14 de octubre. Vamos a crear una fanzón espectacular a todos los niveles. Con conciertos de música. Con todo, ahí ambientada a otro nivel, para que vengan todas las familias, ya sabes que los rangos de edad de pádel ahí. El deporte más social. Para mí sí. Y luego ese 13 y ese 14 que se puedan disfrutar de diferentes activaciones de todos nuestros colaboradores, pero importante, por supuesto, es la pista. Vamos a montar, vamos a hacer algo histórico. La pista dentro de un estadio de fútbol, el Cívico Metropolitano. Pero a una altura especial. Sí, no podemos tocar el césped. Luego tres pistas fuera, para que la gente también lo pueda disfrutar. Diferentes torneos de medios de comunicación, torneos de VIPs, torneos de colaboradores. Sí, porque va a venir mucha gente importante. Aparte de mí, va a venir mucha gente importante. Sí, porque a todo el mundo que le hablo del evento y el fin que tiene, enseguida quieren colaborar. Y eso para mí, eso me llena de orgullo de que todo el mundo me apoye en esta causa tan solidaria que tenemos y un evento que va a ser épico. Nos vemos en el Cívico Metropolitano los días... Los 13 y 14 de octubre. Nos vemos en Madrid. Paquetes.